¿Qué es el Museo Magdalena? Una sala que emocione, que produzca conocimiento y que construya reflexión sobre el río, sobre la región en esta parte media y alta del río Magdalena. Y bueno, también en el apoyo cultural al municipio de Onda, creando una sala basada en un rigor investigativo, en un trabajo de muchos años de investigación sobre el propio río, sobre sus puertos. Y estamos muy contentos de entregarla al público y ofreciendo los elementos básicos de lo que significa y de lo que ha significado para Colombia el río Magdalena. El guión museográfico que estuvo a cargo de la Fundación IRIGAI, en cabeza de mi trabajo de investigación sobre el mismo, está planteado en dos grandes salas. Esta sala en la que estamos en este momento, que es el buque, donde se recrea la navegación por el río, su desarrollo tecnológico, su importancia económica, las voces y los rostros de las personas que actuaron en ese proyecto de navegación. Y la sala recrea un buque, oímos el pito de los barcos, estamos navegando, el barco tiene su timón y la propuesta es crear una atmósfera. No se trata de un museo de cosas antiguas, exóticas, viejas, sino un museo que recrea, a partir de sus objetos, una historia del río, la importancia de la navegación para el desarrollo económico y de construcción de nación y de país. Y también, al otro lado, paralelo al buque que va navegando, pues tenemos el río Magdalena, una sala que muestra su geografía, su cultura material, los rostros de los pescadores y también todos los elementos propios de la vida del río. El río, pues, ve pasar y los pescadores al buque, el buque mira el río, en fin, es un escenario para comprender la complejidad y la riqueza cultural, geográfica, económica y por supuesto también política que ha tenido el río en la vida colombiana. La historia es larga, no es de hoy. Esto, digamos, la iniciativa de crear una fundación que se interesara por los aspectos ambientales, históricos, sociales del río Magdalena, comenzó hacia los años 85-86. En 1986, el Congreso aprobó una ley de honores a la memoria de Alfonso López Pumarejo, los 100 años. En ese momento teníamos como alcalde, el primer alcalde popular, el señor David Hughes. Y él, digamos, con la claridad de lo importante que era este legado, de esta parte histórica, entonces, emprendió una reconstrucción, una readecuación, una recuperación del centro histórico. Eso fue, digamos, contemporáneamente sucedió la iniciativa de ciudadanos que quisieron constituir una fundación que tuviera, digamos, como finalidad última el río Magdalena. Entonces, esa construcción de esas dos iniciativas, una pública y una privada, una particular, cívica, entonces dio como resultado la recuperación de toda esta zona y la adecuación a través del trabajo de unos arquitectos muy conocedores de las características de la arquitectura de Onda, entonces se adoptó el espacio. Detrás de mí está el rostro maravilloso, diverso, de las personas que se embarcaron en el trabajo y la navegación por el río. Yo quiero mucho esta parte de la museografía porque por fin mostramos y hacemos visible el rostro de las personas que le apostaron al río. Este fue un archivo que se logró salvar, lo iban a quemar porque eran cosas viejas y allí encontramos, pues, realmente las fotografías de las cédulas de navegación. Ha sido muy emocionante y está en la zona protagónica del museo porque la historia de Colombia tiene rostro de gente sencilla, campesina, mestiza, indígena, negra y de trabajadores que se embarcaron en ese proyecto de modernidad que fue la navegación. Allí están, ellos son los abuelos, los bisabuelos de muchas de las personas que viven al lado del río y particularmente aquí en Onda. Esta bodega es muy importante porque eran las bodegas del rey. Acá llegaban, se depositaban las mercancías que entraban al país pero también las que salían. Era todo un conjunto, era toda la cuadra. En la esquina de la parte superior, sobre la calle del retiro, estaba la casa del sello real donde se imponía el sello real a todas las mercancías. Eso, pues, lo estableció la real audiencia cuando ya el Estado español comenzó, pues, a asumir sus funciones, digamos, ya dejar atrás la época de los encomenderos y el Estado español con sus instituciones, la justicia, las aduanas, con el monopolio del comercio, ya comenzó a configurarse. Había casa del sello real en Bogotá, en Onda y en Cana. Estamos en otra parte de la museografía, pero dentro de la sala del buque, donde hemos querido mostrar también a los visitantes lo que significó la transformación de la navegación en la vida cultural del país. La gente aprendió a viajar, en este país todo el mundo estaba en su lugar, solo escasas personas, funcionarios, militares, autoridad eclesiástica, en fin, viajaba. El resto era muy difícil. Con la navegación se aprendió a viajar y a conocer otras partes del país, otras costumbres, otras formas de alimentar, y se fue creando como esa cultura del viaje, de lo que es el turista contemporáneo, el visitante. De modo que a la manera de ir a la usanza europea, pues a las personas les gustó viajar, organizar sus maletas, aprender de otros mundos. Y creo que esto también ofrece el museo, lo que significó el río para el país, ¿no? Viajar, conocer e imaginar las posibilidades de otros mundos y otras experiencias. No solo viajan los turistas, sino también los exploradores, los investigadores, los viajeros científicos, que aquí en la sala, pues estar, para que las visitantes puedan leerlo, pueden tomar los libros, ¿no? Como todo viajero ilustrado que también quiere investigar como lo hacemos nosotros actualmente, creo que es una bonita tarea para que las personas, pues también los miren, los ojeen, y los registren como ustedes también están haciendo ahora, como actualmente se hace. Fuentes para aprender a viajar, fuentes para comprender a Colombia. Bueno, esta travesía por el río Magdalena nació aproximadamente en el 2009, con un proyecto que teníamos de narrar país, de empezar a iniciar como una pedagogía de país y hacer exposiciones que narraran transversalmente el país en el Museo Nacional. Y qué mejor que empezar con el río Magdalena. Este proyecto de exposición temporal en el museo se inauguró, creo, en el 2009, si mal no estoy. Y después llevamos la exposición a Medellín. Y esa exposición, La Raba, hacía un recorrido por 20 puntos de la geografía del río Magdalena, desde el Alto Magdalena hasta el Bajo Magdalena. De hecho, el catálogo se ha editado dos veces y lo que muestra es que un viajero va mirando y observando en presente y en pasado ese río. Muchos acontecimientos, es una narración fragmentada, si se quiere, pero maravillosa de lo que era el río. Y en ese ir y venir por el río armando y curando la exposición, nos encontramos con la directora en ese entonces, María La Verde, quien nos apoyó muchísimo, con entusiasmo, nos prestó piezas de ese entonces, del museo de ese entonces, que estaba, pues digamos, ya era una versión bastante antigua de curaduría. Y nos dimos a la tarea de pensar cómo retroalimentar con esa exposición itinerante que había ido a Medellín, que había estado en Bogotá, cómo traer la onda. Bueno, como todo barco, pues está conducido y manejado por un timonel, un capitán del buque. Este ha sido un lugar muy bonito para recrear la experiencia de la navegación, del viaje. El río está siempre cambiando, el río no siempre es el mismo, ya lo había dicho Heráclito, lo pensó muchas veces Borges. De modo que el río va cambiando a través de todo su momento y la idea es que también los visitantes tengan esa experiencia de navegar y de entender lo que significa, pues toda la transformación del paisaje como se ve también allá en la sala del río, ¿no? Diferentes geografías que le permiten comprensión, insisto, del país. Pero la navegación es también contemporánea. El museo plantea un componente histórico, pero también una mirada a la realidad actual del río Magdalena por sus problemas, sus conflictos, sus dificultades. No es un museo de nostalgia, no es un museo de cosas viejas, insisto, sino un museo que mira hacia el futuro también de lo que significa y puede tener potencialidad el río Magdalena. Por eso mostramos toda la navegación contemporánea, los usos que tiene el río actualmente, las prácticas que también allí ocurren, ¿no? Allí veo a fondo la... La Virgen de la Candelaria, todo hubo que llevaba una devoción religiosa y esta es una de las grandes vocaciones de la Virgen ubicada en Magangué, una de las vírgenes más importantes, diría yo, del río, ¿no? Hay la leyenda de que la Virgen de la Candelaria de Magangué tiene apoderado, tiene guardado el moano, ¿no? Y que no le permite salir y son historias muy bellas de los mitos y las creencias que van marcando la vida en el río. Una de las piezas joyas de la corona de este museo, que la tenía en el anterior y que vuelve a estar en el guión por su excelente factura, es esta maqueta del David Arango. Un buque que lleva el nombre de uno de los gerentes muy importantes de la naviera colombiana y que se convirtió como el vapor e insignia del río Magdalena, donde ya la navegación había adquirido toda la modernidad, todo el desarrollo tecnológico y la posibilidad de hacer turismo. Y hoy es un hecho, y es el principio de todas maneras de un proyecto que no se termina acá. Abrir un museo es una responsabilidad muy grande porque gestionarlo también es una tarea muy compleja. Entonces, en este momento hay que seguir escribiendo proyectos, hay que seguir tocando puertas y hay que sobre todo incentivar a la comunidad de hondanos para que realmente se sumen a este trabajo y a este ejercicio que es un ejercicio de pedagogía y de recuperación del país. La museografía plantea en este muro maravilloso toda la geografía del río, los 1.500 kilómetros de recorrido de un río que va desde su nacimiento a más de 3.600 metros de altura y va buscando el mar. Es una línea pedagógica para que nosotros nos ubiquemos espacialmente. Sirve para eso, es como un viaje que propone la museografía. En este momento estamos en la gran isla de la Margarita, donde el río tiene muchos brazos, muchas ciénagas, más de 50 tributarios. Aquí estamos en la isla, que el río, a partir del banco, se abre en dos brazos y forma la isla de la Margarita, donde hay más de cinco municipios, entre ellos Montpós, la bellísima ciudad, patrimonio de la humanidad, que se convirtió en uno de los puertos más importantes durante tres, cuatro siglos en el manejo de toda la economía y de la entrada de toda la mercadería y exportación de Colombia en este punto estratégico en el Bajo Magdalena. Podemos viajar, también lo ofrece la museografía, es el recorrido donde uno va distinguiendo los pueblos, también las ciénagas. Es una lección muy bonita de geografía, a mí eso me parece fundamental. Ahora en el colegio no se enseña geografía, nadie se ubica en el país y por nuestros niveles de conflicto, por nuestras dificultades, no conocemos a Colombia. Entonces la línea cumple ese papel de anclarnos a la comprensión de esa geografía y de su papel tan importante, de dónde están los pueblos. Aquí estamos bajando por el río, hacia el norte se baja, porque el río va buscando el mar. Aquí estamos en el Plato Magdalena, que tiene esa riquísima leyenda del hombre que se convirtió en Caimán y que luego el gran sociólogo Fas Borda la interpretaría muy bien como el hombre anfibio. Las dinámicas de río y de montaña, de zonas de lluvia y zonas secas, que está marcado por toda esta zona cenagosa y aluvial del río Magdalena y donde se cuenta del hombre que en el Plato se convirtió en Caimán. Muy bello dibujo de Diego Escobar que muestra al hombre caimán. Pequeños detalles en que vamos descubriendo el río, como en Tenerife, un bellísimo pueblo con su preciosa iglesia colonial, muy antiguo, donde está la tumba de Anita Lenoir, un amante de Bolívar que lo esperó hasta su muerte y allí se quedó. Allá uno puede visitar la tumba. Viajar por el río es viajar por la historia de Colombia en los muchísimos momentos y eso es lo que propone también el museo o invita también a que la gente lo haga ya en la vida real. Calamar, un bellísimo puerto con toda su fachada que mira el río. Muchísimas poblaciones de Colombia se construyeron su lenguaje arquitectónico, urbano, su adaptación espacial en razón del río, teniendo diálogo con el río y creo que eso es también una historia bien importante del país. Todas las prácticas culturales de los bailes, la música. El río Magdalena es un lugar muy propicio de fabricación de todas las prácticas folclóricas, de la cumbia, del vallenato, de las tierras altas, del bambuco, del mapalé, en fin, muchísimas. Y aquí está, estamos pasando por toda la zona del canal del dique, de soplaviento, zonas muy ricas en el tema de la gaita, en ritmos mestizos de combinación de prácticas culturales indígenas y españolas. Aquí de nuevo el río se abre en el cauce natural que la gente por fin lo aprende, insisto en ello, y que reconozca ese gran brazo artificial que se crea en el río Magdalena que es el canal del dique, a través de las obras de ingeniería más importantes del país del siglo XVII y que a partir de allí se siguió transformando hasta el día de hoy para llevar todos los productos y sacarlos precisamente a Cartagena. Cartagena vivía del río Magdalena y por ello crea un brazo artificial conectando ciénagas porque era, pues el río es la vida de muchísimas poblaciones y por supuesto Barranquilla, el gran puerto del siglo XIX que adquiere su poder económico, su protagonismo en la vida económica del país precisamente por ser puerto en el río Magdalena, por ser puerto marino, puerto fluvial, puerto férreo. Es el ejemplo perfecto de cómo una buena ubicación en la geografía del país convierte a Barranquilla prácticamente durante el siglo XX en la segunda ciudad de Colombia. y ya hemos llegado al mar donde pues cae el río y también pues el río ya entrega sus aguas aquí al océano, ¿no? es un viaje de emoción y de conocimiento de lo que significa nuestro río. Muchas gracias.